Música Hola, muy buenas. Somos Ethan y Marina González de Sierto, desde el 28 de febrero. Hoy vamos a aprovechar el poco tiempo que tenemos para hablaros de infinidades de cosas. Hemos elegido como recomendaciones para este programa los cómics de Dragon Ball, la película de las semillas de la algría y Stranger Things. Además, vamos a hablaros de lo que hacemos en el colegio, como las danzas de educación física, los pros y contras de diferentes temas de lengua, el día de la paz, alimentación saludable, entre otros. También os hemos preparado varios sabías qué, con algunas curiosidades, artículos sobre las olimpiadas y de noticias que nos han llamado la atención. Esperamos ser amenos y que disfrutéis de lo que hemos elaborado. Buenos días, somos Iván, Alejandro Martínez y Mario. Queremos recomendaros los cómics de Dragon Ball, bandas escritas e ilustradas por Akira Toriyama. Dragon Ball o Bule de Dragón es una serie de 519 capítulos impresas en historietas, mangas, que luego fueron adaptados al anime y transmitidos por la tele. La primera mitad de los cómics, como Dragon Ball u otra mitad Dragon Ball Z, posteriormente se hicieron Dragon Ball GT y Dragon Ball Super. Akira Toriyama nació en Nagoya, Japón, el 5 de abril de 1955, así que le falta nada para cumplir los 65 años. Es un mangaka, es decir, un escritor de historietas mangas, además de diseñador de personajes para videojuegos. Su primer gran éxito fue Doctor Slam, y por el que más se le conoce es por Dragon Ball. Se considera uno de los mejores artistas de la historia del manga, fuente de inspiración para muchos. Freezer reúna a dos aigines en el planeta Vegeta para matarlo. Antes de morir, Bardock manda a Goku al planeta Tierra en una cápsula. Aquí en nuestro planeta Goku vive muchas aventuras junto a otros personajes, en su planeta y lucha contra diferentes villanos. Como es lógico, tantos comias y multitud de personajes. Para nosotros, los principales son Goku, Krilin, Vegeta, Bulma, Chichi, Piccolo, Yancha y Freezer. Goku es un Saiyan noble que tiene el poder de transformarse en cualquier Super Saiyan, aunque el Super Saiyan 4 no puede porque se cortó la cola. Krilin es el mejor amigo de Son Goku, que de pequeño entrenaba con el maestro Mutin Rossi. Bulma empezó su aventura con Son Goku cuando eran pequeños, mientras que crecía Bulma, conocía a Vegeta y con el tiempo se enamoraron y se casaron. Piccolo es la parte malvada de un ser namequiano, que llegó a refugiarse a la Tierra cuando un cataclismo casi destruyó la vida en ese mundo. Yancha aparece como un ladrón junto a su amigo Puar. Freezer es el principal enemigo de Son Goku. A lo largo de los años consigue superar sus límites consiguiendo su transformación dorada, Golden Freezer. Vegeta es un personaje ficticio perteneciente a la raza Saiyan y es el personaje más fuerte detrás de Son Goku. Chichi Yamada Milk es un personaje de ficción y es la esposa de Son Goku. Me gusta Dragon Ball porque los dibujos están muy bien hechos, proporcionados, usos colores vistosos, la historia me parece creativa, imaginaria e interesante. Muestra una evolución de los personajes muy bien estructurada con el tiempo sin saltos continuos y pequeño a mayor, como en otros cómics. A mí me gusta como a Iván porque está bien hecha la parte de dibujo. Además, no dice palabrotas y es muy entretenido. A mí, como a mis dos amigos, me parece que los dibujos están muy en cuanto a proporción, color. Además, no tienen contenidos sexuales ni de mal gusto. Gracias por escucharnos. Esperamos veros animados para leer el cómic y que terminéis siendo fans como nosotros. ¿Qué tal? Aquí estamos Paula y yo, Leo, que os vamos a recomendar un cortometraje muy interesante que te concienciará de los problemas que sugeren entre familias. Os voy a resumir una parte de la película ambientada en España, en la que una niña llamada Sara no puede pagar sus clases de ballet por el paro de su madre. Conoce a un niño llamado Diego, cual no conoce a su padre, pero Sara y Diego se hacen amigos y los dos afrontan sus problemas. Por otro lado, en África no es tan bonito, por lo que un niño muy interesante llamado Miguel tiene que resolver un problema de suministro de agua y para colmo su hermano se enferma, causando problemas familiares. Y han protestado de Miguel sobre lo poco importante que el gobierno le da a los enfermos y pocos recursos. Nuestra opinión final es que esta película es muy bonita, emotiva y educativa. Espero que os haya gustado. Adiós. Buenos días, somos Amanda Hugo e Ethan del Colegio C-28 de Febrero y de la empresa S-2B. Y este día vamos a hablaros de una serie que nos llama mucho la atención, Stranger Things. Stranger Things es una serie original de Estados Unidos, producida por Netflix y escrita y dirigida por los hermanos Matt y Ross Duffer. Una de las cosas que nos gusta de Stranger Things son... Los personajes. Hay mucha variedad de personajes, pero la que nos llamó más la atención fue Onze, porque su pasado es muy interesante y tiene superpoderes. El paisaje. Una de las cosas que nos ha llamado la atención es el paisaje, porque había paisajes con tormentas, monstruos y está muy bien creado. La historia. Bueno, esto sí que es verdad que es lo que más nos ha llamado la atención, porque está muy bien creada y en cada capítulo pasa algo nuevo. Ahora os diremos nuestras opiniones de Stranger Things. A mí, la verdad, es que me encanta la serie por varias razones. Por ejemplo, la historia es lo que más me gusta, porque está muy bien creada. También me gusta cómo han hecho todos los efectos, los monstruos, etc. Bueno, me quedaría todo el día hablando de esta serie, pero os dejo con mi compañero Isa. A mí me gustó por la razón de que cuando termines un episodio te quedas con la intriga y ves otro. Además, los monstruos son bastante originales, la actriz, como Onze, nos encantan y no te aburridás de verla. A mí me gustan los monstruos, porque su originalidad es impecable y su mundo es extraordinario. Los monstruos se llaman Demogorgon y su misión es devorar a Onze. Espero que os haya gustado. ¡Hasta pronto! Hola, somos Daniela y Clara. Venimos a hablaros un poco de cómo fue el Día de la Paz en nuestro colegio. Empezó por la mañana y cada curso corría una serie de vueltas a la pista o al colegio, dependiendo de la edad. Todos donamos dinero a la ONGS de Chidre, cuya recaudación fue de 587,9 euros. Se finalizó con la carrera de los padres, madre y maestros y estuvo muy divertida y graciosa. Después nos fuimos todos al recreo y, como siempre, nos lo pasamos genial. Cuando acabó el recreo, todos los niños y niñas nos reunimos en la pista del colegio. Como este año nuestro eje temático son los Juegos Olímpicos, para cada clase les tocó representar y trabajar un valor. A mi clase nos tocó la empatía. Cada curso representó su valor dentro de una llama. Y todos los delegados de cada clase fueron colocando cada llama dentro del pebetero, formando la Gran Llama Olímpica e inaugurando nuestras particulares olimpiadas que tendrán lugar en la Semana Cultural en el mes de junio. Para finalizar el Día de la Paz, cantamos y bailamos la canción del mismo sol. Como cada año nos lo pasamos genial. Esperamos que os haya gustado. Adiós. Buenos días. Mi compañera Daniela y yo, Javier Moreno, os vamos a exponer un tema que hemos tratado en la Asignatura de Ciencias Sociales. Y no es otro que el desarrollo sostenible. Antes de recomendaros cómo podemos ayudar, es necesario saber qué es el desarrollo sostenible. Es un progreso respetuoso con el medio ambiente, utilizando racionalmente los recursos naturales, para que las generaciones futuras puedan disfrutar de ello. Algunos problemas que impiden el desarrollo sostenible son destrucción de hábitats, la alteración de paisajes naturales, extinción de especias, el calentamiento global, etc. Como consecuencia de la contaminación, deforestación y agotamiento de los recursos naturales. Algunas de las cosas que podemos hacer los ciudadanos y ciudadanas para evitar estas consecuencias son consumir de forma responsable, reutilizar y reciclar los residuos, usar preferiblemente el transporte público. Todos somos parte de la naturaleza, cuidemos la tierra. Hola, somos Hugo González y Mohamed, de la clase de 7B del cole 28 de febrero. Vamos a hablar de las danzas que hemos trabajado en nuestro cole, en la educación física. La samba es un baile vivo y rítmico de origen brasileño. Se baila en Brasil desde el final del siglo XVI, basado en movimientos de cadera y pie muy rápidos. El flamenco es un arte originario de Andalucía, cuyos elementos son el baile, el canto y el togue, cultural gitano, árabe y cristiano. El flamenco es un arte reconocido por la UNESCO desde 2010. Las danzas rusas son de estilo tradicional y las características propias del lugar pertenecen. Cada religión de Rusia cuenta con danzas tradicionales determinadas. La expresión danza africana hace referencia en África. Numerosos tipos de danza africana, diferencias culturales, en estilos musicales y de movimiento. ¡A bailar, bailar que estamos casi en carnaval! ¡Adiós! Hola, nos llamamos Adrián, Ramón y Francisco. Ya hemos hablado de la ventaja y de ventaja de ser jugador competitivo. La primera ventaja es que puedes ganar dinero. Pongamos en caso a Kaiji Artor, o mejor conocido como Buga. En un evento llamado 3, un torneo llamado World Cup, celebrado el año pasado, Buga ganó 3 millones de dólares. En segundo lugar te puedes hacer famoso. Pongamos de ejemplo a Ninja. Un streamer famoso que antes subía Counter Strike y ahora es famoso por subir Fortnite. Empecé en la primera temporada de Fortnite y todo 150.000 seguidores en una semana. Ahora Ninja es la motivación de muchos. Y en tercer lugar te pueden fichar clanes competitivos. Pongámonos en caso a Martin Hedley, integrante del clan Tinsiani, que fue ganador de la RGS con 302 puntos. Por otra parte hay que repasar los contras. El primer contra es que te pueden insultar. Por ejemplo, el jugador canadiense Zainz ZN, por así decirlo, es el jugador más tóxico que conocemos, por quejarse todo el tiempo e insultar a sus competidores. El segundo contra no tiene tiempo para otras cosas más importantes. Por ejemplo, un chico llamado Monger al ser apuntado del instituto por falta de tiempo. En conclusión, para ser jugador competitivo hay cosas buenas, como por ejemplo, ganar dinero, hacerse famoso y que te fichen clanes. Pero también hay que tener en cuenta la desventaja, como el que te insulta y la falta de tiempo. Espero que haya gustado nuestra ventaja y desventaja de ser jugador competitivo. Y si os lo estáis planteando ser un jugador competitivo, espero que os hayamos ayudado a pensarlo. Adiós. Hola, somos Marina, Carmen, Elena y Lucía. Os vamos a hablar de los proyectos contra los patines eléctricos, porque nos parece un tema interesante, ya que se está poniendo de moda y hay algunas paradas en Almería. Seguro que mucha gente se opirá a final de curso si se aprueba todo. Primero vamos a ver algunas pruebas. En primer lugar, los patines eléctricos contaminan menos que los coches, motos y otros vehículos. Aunque estudios confirman que en el progreso de fabricación y transporte la emisión de CO2, en superior la de transporte público urbano. Siempre y cuando los autobuses vayan llenos y la bicicleta, aunque siendo menor al de los vehículos, como el coche y la moto. Ese, en segundo lugar, es ligero y práctico, puesto que la mayoría son plegables y pesan poco, dejándote hasta que combines con otros transportes, como el autobús público, y pudiendo guardarlo en casa, en casi cualquier sitio. En tercer lugar, puedes ir a muchos sitios sin sufrir atascos. Eso te dará más tiempo para otras cosas. Ahora vamos a empezar algunos contras. En primer lugar, se te puede acabar la batería, entonces te toca llevarla andando por la cuesta o por donde vayas, y no hace mucha gracia. En segundo lugar, como todo vehículo tiene mantenimiento, ajustar frenos, renovar neumáticos y arreglar pinchazos. En tercer lugar, son un poco peligrosos. Prueba de ello, ya ha habido algún herido, incluso algún muerto. Por lo que es importante llevar casco, mantener distancias, evitar distracciones, no ir muy rápido y llevar un chaleco reflectante o al menos un color visible. En resumen, si estáis pensando en comprar un patinete, debéis pensar que por una parte contamina menos que otros vehículos. Es ligero y práctico y evita atascos. Por otra parte, tenéis que tener en cuenta la carga de la batería, el mantenimiento y la peligrosidad. Lo sabés si vos sospechándolo y quizás lo ha picado en unos meses. Hola, buenos días. Somos Laura Marina González y Alejandro Ortiz. Y venimos a hablaros sobre los pros y contras de tener actividades transescolares, ya que nosotros las tenemos. Y queremos saber si vosotros creáis y si merece la pena tenerlas o no. En primer lugar, los pros. Conocemos a muchas personas que no hubiéramos conocido si no hubiera sido por las actividades transescolares. Y luego te alegras de verlas. Por ejemplo, en el cardio y maratón, vimos muchos compañeros de academia, balonmanos, etc. Aprendemos cosas nuevas como idioma y deporte. Al tener más tareas, aprendemos a organizarnos y a estudiar más en menos tiempo. Como por ejemplo, en la academia de inglés, damos cosas antes que en el colegio y eso nos facilita mucho las cosas. Hacemos cosas beneficiosas para nuestra salud, ya que los tres hacemos deporte, lo cual favorece el crecimiento de nuestros músculos y huesos. Nos ayuda a estar más fuertes y sanos. En segundo lugar, los contras. Tenemos menos tiempo para estudiar y hacer la tarea, e incluso nos mandan más en la academia. En nuestra casa, no nos da tiempo a terminar toda la tarea, por lo cual tenemos que dejarla para otro día y a veces es un poco agobiante. Cuando volvemos a casa después de hacer todas esas actividades, muchas veces nos encontramos cansados y no nos apetece ponernos a hacer otras cosas. Por ejemplo, imaginaros que llegáis a vuestra casa después de ir al colegio. Ha habido desedio de educación física, inglés y mates, entre otros. Luego vais a la academia, después al entrenamiento. Nosotros llegamos a un santo y no tenemos ninguna gana de ponernos a hacer la tarea ni estudiar. Aunque nosotros no tocamos ningún instrumento ni bailamos, si lo hiciéramos, aparte del tiempo que nos quitaría la actividad, perderíamos mucho tiempo practicando, puesto que para saber tocar un instrumento o saber saberse bien del todo una coreografía, no vale solo con la clase, también hay que practicar en casa. Para resumir, en las actividades trascolanas conocemos gente, aprendemos más cosas y mejoramos nuestra salud. Pero por el contrario, es agobiante el exceso de tareas. A veces terminamos cansados y algunos implican tiempo de práctica. Nuestra opinión es que las actividades trascolanas son muy beneficiosas para nosotros. Y si sabemos organizarnos, las podemos llevar a cabo. Buenos días, somos Soraya e Immanuel. Y os vamos a hablar de la importancia de una alimentación saludable y algunos consejos para llevarlo a cabo. Y voy a hablar de los beneficios de una alimentación saludable, como son la disminución del riesgo de padecer, enfermedades cardiovasculares, a largo plazo, ayudando a reducir el colesterol, presión arterial en niveles normales, reducción del deterioro de la memoria y otras funciones cerebrales. Para mantener una alimentación saludable, es conveniente añadir proteína a cada comida, comer huevo por la mañana, ingerir más ingredientes orgánicos, agregar rodajas de limón al agua y comer más lento, entre otros muchos. Nuestra conclusión sería que no solo se limita al que consumimos, sino que además está referida también a cuánto, cómo y con qué frecuencia se consumen los alimentos. Gracias por vuestra atención. Adiós. Buenos días, somos Miriam y Lucía, del 6-28 de febrero. Y vamos a hablar del Día de los Enamorados, conocido como San Valentín y celebrado el 14 de febrero. Es un festival de origen cristiano de las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma, que están relacionadas con el concepto universal del amor y la festividad. Aunque en otros países, como por ejemplo en China, se llama Kichi o también se puede llamar Festival Kikiao. En Estados Unidos también se celebra el día 14 de febrero como aquí en España. Y su tradición ese día es intercambiarse tarjetas para demostrar su amistad o amor hacia esa persona. Nosotras este día lo estamos empezando a celebrar viniendo a la radio para que todos vosotros conozcáis un poco más de San Valentín y demostraros nuestra felicidad este día. Nuestro consejo es que San Valentín no se debería de celebrar un solo día, sino que se debería de celebrar diariamente. ¡Feliz San Valentín! Hola, somos Saif y Leo y os vamos a contar el uso y cómo afecta a las redes sociales. Las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp y otras han cambiado todo. No solo son aplicaciones y portales usados por los navegantes para colocar fotos, buscar amigos y otras cosas más, sino que también sirven para hacer política, menoscabar a personas, hacer mantoneo digital y hasta gobernar. Un informe revela que hay redes sociales que afectan la salud mental de los jóvenes. Los jóvenes que pasan más de dos horas al día en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, son más propensos a sufrir problemas de salud mental. Sobre todo, angustias, síntomas de ansiedad y depresión. Y bueno chicos, ya sabéis, usad las redes sociales moderadamente. Espero que no os pase lo que hemos dicho. Espero que no os pase lo que hemos dicho. Adiós. Pasad buen fin de todos y todas. Hola, somos Sergio y Carlos del Colegio 28 de Febrero y os vamos a decir lo malo de las bebidas energéticas. Primero os voy a contar los síntomas que tienen las bebidas energéticas. Los síntomas son insonias, náuseas e incluso convulsiones. Y ahora os voy a contar lo que afecta a nosotros las bebidas energéticas, la subida de adrenalina. Al aumentar la adrenalina en el cuerpo también aumenta la presión arterial y las pulsaciones en el corazón. Y por último os voy a decir todos los ingredientes que tiene. Primero, azúcar por cada 100 gramos son 10 gramos de azúcar, esto en una Red Bull. Y también tiene de cafeína 30 miligramos por cada 100 gramos. Sodio 38 miligramos. Potasio 3 miligramos. Hidratos de carbono 11 gramos. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el consumo diario de azúcar no debe pasar de 25 gramos. Pues bien, con el consumo de una lata de bebidas energéticas casi duplicamos esta cifra. Espero que os haya gustado saber un poco más de las bebidas energéticas y las consecuencias negativas que tienen en nuestro organismo. Hola, somos Rogelio, Rodrigo, Sergio y José. En clase estamos dando a los seres vivos. Como muchas veces oímos hablar de bacterias y virus, hemos puesto algunas curiosidades. ¿Sabías que a todos los kilos de tu peso son bacterias? Las cifras de bacterias en nuestro cuerpo son impactantes. ¿Sabías que entre nuestro intestino y colón vienen más de 100 millones de bacterias y muchas aún no han sido identificadas por los científicos? ¿Sabías que un milímetro de saliva puede contener, según diversas investigaciones, entre ellas la de la Escuela de Medicina Dental de Harvard, 100 millones de células bacterianas de más de 600 especies diferentes? ¿Sabías que un centímetro cuadrado de la superficie de tu piel puede tener 100.000 bacterias? ¿Sabías que los antibióticos pueden eliminar totalmente a las bacterias beneficiosas de nuestro cuerpo, causando así consecuencias en la salud no deseables? Por eso los médicos recomiendan tomar prebióticos y probióticos, cuando reciben antibióticos. ¿Sabías que hay una gran variedad de bacterias en una esponja? Es un perfecto caldo de cultivo para las bacterias. Por eso hay que cambiarlas a menudo. Para no sufrir infecciones, lo mismo ocurre con los estropajos y fragón. ¿Sabías que existen cientos de tipos de virus? Y aunque evolucionan y tienen material genético, no presentan metabolismo. No están formados por células y por eso se afirman que no son seres vivos. ¿Sabías que el coronavirus es una familia virus que se descubrió en la década de los 60? Pero su origen es todavía desconocido. Hay varios tipos. No todo afecta al ser humano. Aunque sea difícil de creer, en la mayoría de los casos de coronavirus no son peligrosos. Aunque a muchos causan resfriado, bronquitis y neumonía. Esperamos que os haya gustado y que hayáis aprendido nuevas cosas sobre las bacterias y virus. Adiós. Buenos días, somos Sofía y Loida y venimos a hablaros sobre las Olimpiadas. Ya que es el eje temático de este curso y hemos estado consultando diferentes páginas web y libros. Os vamos a hablar del origen de las Olimpiadas, de los tipos de juegos olímpicos que existen y de la simbología que usan. Los historiadores y arquivólogos cuentan que los peregrinos acudían a la ciudad de Olimpia, en la cima de una montaña, para llevarles ofrendas a los dioses Cronos y su hijo Oceo. El número de peregrinos fue creciendo y de esta tradición nació la primera carrera olímpica. Para los investigadores es muy complicado averiguar en qué momento histórico se establecen los Juegos de Olimpia organizados, programados y con normas deportivas. Según el poeta Píndaro, fue el curés el que hizo unos Juegos Olímpicos que consistieron en unos eventos deportivos en honor a su padre Zeus tras completar sus 12 trabajos. Según Pausania, fueron creados por el Acre Sideo, que propuso una carrera a sus hermanos, cuyo vencedor era premiado con una corona de acebuche. Y existen muchas otras opresiones. Los historiadores estiman que fue en el año 776 a.C. cuando se celebraron los primeros Juegos Olímpicos, los cuales fueron ganados por Corevo de Elví. Por aquel entonces Solabio no aprueba una carrera. Durante muchos años se siguieron disputando Juegos Olímpicos entre ciudades y estados griegas. Dejaron de celebrar 793 d.C. por prohibición del emperador Teodosio. La primera edición fue en Atenas en 1896. Se celebran desde entonces cada cuatro años, excepto en tres ocasiones debido a las dos guerras mundiales que por desgracia han habido en nuestra historia. Poco a poco han ido evolucionando y creciendo. En la actualidad existen los Juegos Olímpicos de Verano, desde 1896, que reúnen una gran cantidad de deportistas en múltiples especialidades. Los Juegos Paralímpicos, paraletas con algún tipo de discapacidad. Los Juegos de la Juventud, paraletas entre 14 y 18 años. Y los Juegos Olímpicos de Invierno, que incluyen deportes propios de distracción, como los de hielo o nieve. Además también se han ido incrementando la cantidad de disciplinas que forman parte de estos. Los principales símbolos olímpicos son los anillos olímpicos. Está compuesto por cinco anillos entrelazados de color azul, negro, rojo, amarillo y verde, representando a los cinco continentes. La antorcha es de fuego olímpica, que simboliza la luz del conocimiento y la razón de los hombres y mujeres. La mascota olímpica, la bandera olímpica y además está el lema olímpico, Cirtius, Atius, Fortius, que significa más rápido, más alto, más fuerte. Bueno, ya hemos terminado. Esperamos que hayáis aprendido cosas novesas de la Olimpiada. Y hasta la próxima. Hola, somos Hugo y Juan Antonio. Os vamos a hablar de nuestra investigación sobre la dieta de los deportistas. Una dieta adecuada consiste en introducir los alimentos adecuados en las cantidades adecuadas en tu plan de alimentación para estar sano y mantenerte en forma. Cada deporte necesita una alimentación diferente y un aporte concreto de nutrientes. Porque no es lo mismo ir al gimnasio tres veces por semana que ser un jugador de élite, ¿no? El pescado es una fuente muy importante de proteínas sin apenas grasa y la digestión es sencilla. El pescado blanco como la pescadilla, el bacalao fresco o la raya o el rape serán los ideales. Los cereales como el pan integral y el arroz integral son la base de la alimentación de los deportistas. Son ricos en carbohidratos, fuente de energía y aportan fibra, lo que nos ayudará también a limpiar el organismo y regular su ritmo. Las carnes ideales para los deportistas son blancas ya que tienen menos contenido en grasa, como el pavo y el conejo. Son carnes que ayudan rápidamente a recuperar la masa muscular. La verdura y la fruta son clave en una dieta sana y más en la alimentación de un deportista por su alto contenido en minerales, vitaminas y antioxidantes. Las frutas hidratan y ayudan a recuperar el cuerpo después de una jornada de intenso ejercicio. Nunca debe faltar en la dieta de un deportista, siendo el plátano, el melón, la sandía y el aguacate fundamentales. Las verduras de colores más intensas tienen mucho más aporte de vitaminas al organismo. Los lácteos, como la leche desnatada, yogurás desnatados, casos con poca grasa y los derivados de la soja, etc., son alimentos con mucho calcio y vitamina D, esenciales para los huesos y clave en la pérdida de peso. La patata aporta energía por su alto conocimiento de contenido de hidratos de carbono. Se digiere fácilmente y es insaciante, por lo que de los deportistas, además, no se notarán hinchados. Los huevos son un alimento muy importante para mantener los músculos fuertes. Son una gran fuente de proteína y un alimento perfecto para recuperar masa muscular. Es un alimento clave en la dieta de un deportista. Se estima que un deportista debe tomar en su dieta entre un 50 y 60% de hidratos de carbono, que, como hemos dicho, aporta energía y se obtienen del arroz, la pasta, las patatas, las legumbres y las frutas. También de los dulces, aunque estos han de consumirse con moderación. Entre un 10 y 15% deben ser proteínas, que sirven para construir tejidos y se extraen del pescado, la carne y los huevos. Entre 25 y 35% la grasa, que también aporta energía y deben evitar ser saturadas. También deben tomar vitaminas y minerales y, por supuesto, agua. Bueno, esto es todo. Esperamos que eso haya sido al menos. Y que para aquellas personas interesadas en practicar un deporte les sea útil y sigan una dieta rica de hidratos de carbono, con abundantes proteínas y sin descuidar las vitaminas y los minerales. Buenas, soy Aarón y junto a mis compañeros Javi os vamos a hablar de la situación problemática que tiene actualmente Australia. Hace ya unos meses que Australia sufre las consecuencias de un gran incendio que ha alcanzado con la vida de mil millones de animales. Y también se han quemado muchos bosques tras el paso del incendio. Una de las cosas que se nos ha quedado grabada fue la desesperación de un koala bebiendo agua de la botella de un ciclista que pasaba al lado del koala. Otra de las noticias de Australia es la incomodidad para jugar el torneo de tenis llamado Abierto de Australia, porque hace mucha calor y humo negro. Bueno, ya dicho todo esto, deseamos que se apague ese gran incendio y que termine esta situación catastrófica en Australia. Os dejamos con nuestros compañeros. En directo en Candel Radio, los reporteros José Luis y Juan Luis, que soy yo, os traemos noticias frescas sobre el reciclaje. Un grupo de personas están llevando a cabo una nueva forma de reciclar para atraer a más personas. Y de esta forma se gana dinero, se recicla más y se contamina menos. Este método prácticamente consiste en ciertas máquinas a las cuales debes introducir envases de metal o plástico para ganar dinero. Esto fue creado en Estados Unidos. Este método llegó a España el 6 de abril de 2018. Específicamente llegó a Murcia. Por parte de la empresa Ganamos Reciclado. Y esto es todo lo que sabemos de esta forma tan peculiar, pero efectiva, de reciclar. Nos despedimos y adiós. Y con esto concluimos la segunda edición del 6 de febrero de este curso. Esperamos que vosotros hayáis disfrutado y estamos deseando hacer la tercera edición. ¡Suscríbete al canal! Gracias.